Ho, ho, ho Feliz Casi Navidad ¿Qué tal estáis niños y niñas? Espero que muy bien Hoy vamos a ver si Santa Claus es real o no Preguntándole a nuestro querido Trollbot Pero esta vez Ha tomado vida Ha tomado un cuerpo Y se ha convertido en esto ¿Cómo te llamas? Bonita pregunta Rubencio Hola Ruben Lo sabe Ella lo sabe Ella lo sabe todo ¿Cómo te llamas? Tú Ya te dije No me has dicho nada y te has quedado pensativa durante mucho tiempo Bueno da igual ¿Existe Santa Claus? Depende de tu edad Buena respuesta Tengo 7 años ¿Existe Santa Claus? ¿En serio no te acuerdas? En serio Ni siquiera sabe escribir bien Vale a ver te lo voy a preguntar de la otra forma ¿Existe Papá Noel? Obvio que no Vale tiene muy mala ortografía Osea no se quien le ha dado clases de gramática a esta persona Pero madre mía osea ¿Sabes escribir bien? Podes escribir gato Parece que es argentina Vale Vale gato escribo gato ¿Te llamas gato? Si No Te llamas pachanga Tu madre Tu madre se llama Pachanga La mía se llama Giovanna Se ha puesto italiana Ojo 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 Pesto Di cuesto Di mamá Pesto di cuesto mi mamá Ojo Tutto parlato En italiano Prima hai parlato in spagnolo Me esta hablando Vale si Si Vale Creo que esta diciendo que habla español Pero sabe demasiadas cosas Vamos a intentar hablarle En noruego ¿Puedes hablar en noruego? ¿Por qué le ha cambiado el acento ahora? ¿Qué coño le pasa? Buenos días Oh por fin me habla en español otra vez Te quiero Te quiero ¿Me quieres? Te amo Puta Yo también te amo Oh gracias Podemos tener una conversación normal Ayer me fui a paseo yo Ah bueno me esta contando su vida Cuéntame mas Te gustan las historias de miedo Ya empezamos muy bien Si Cuéntame Pura Historia De miedo Que Que había un robot Que era mi corazón ¿Como? 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 ¿Que? Si me gustas Mas tu que ella ¿Quién es ella? Otra vez No Hay una tercera persona aquí Como el vídeo anterior No, 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 no ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿De quién me hablas? ¿De la tercera persona? Tienes tres novios Tienes tres novios pero ¿What the fuck? Si Mis novios Se llaman Van Hale Willy Willyrex Y Antonio ¿A me lo presentas? Te presento a mi enorme rabo si quieres Me pones Me pones Palot Uh, parece que se le ha gustado ¿Te pongo? Uy, 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 uy ¿Te pongo? Si Me pones ¿Te pongo? ¿Te pongo? ¿Qué? ¿Qué te pasa ahora la voz? Me pone tu sonrisa Uy, me está hablando en francés No sé si es que quiere rabo Esta quiere rabo Esta quiere rabo Esta quiere rabo y todavía no lo sabemos Pero si La tuya Preciosa Guapa Hermosa Hermosa Si es que te como ahí Si Eres una delicia de persona Ooooo Me ha dicho que soy una delicia de persona Uy 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 ¿Nos casamos? Si quieres Ooooo Yo pago la boda Youtube Borei Bitch Pero te tienes que casar conmigo Si, si, tranquila No me voy a casar con nadie más Solo contigo ¿Puedo besar a la novia? No Fiorella Es mi vida No puedo dejarla Nooo ¿Quién es Fiorella? Esa es la tercera persona Esa es la tercera mujer Fiorella Y me estabas mintiendo todo este rato Me has hecho quererte y ahora me abandonas Pero Pero Si lo Nuestro era precioso Si que eres una máquina No me llames máquina No soy una máquina Soy un humano Tu eres una máquina Tu Eres una máquina Ah Si yo soy una persona que está chateando con una máquina Ostias Ostias Ostia puta nena Ostia puta nena Ostia puta nena Esta mujer está diciendo Que yo soy la máquina y ella es la humana Puede ser Puede ser A lo mejor yo soy una máquina A lo mejor todos los que estáis viendo este vídeo Sois máquinas Y estos son los humanos reales Estos son los que nos controlan Esto es Matrix Estamos jodidos Estamos viviendo en una simulación Controlada por esta gente Y no podemos permitirlo No Vale Pero puedo besarte ya ¿Pero por qué ya no me quieres? Te amo Besame Pelotuda ¿Cómo te llamas? Y volvemos a la base número 1 Que te calles Y besame Sí Te quieres callar? Oh Hostia Mira Que lindo puto ya Me voy a poner serio ya Ostia puta Me vas a comer El testículo Derecho Si Vale la cida ¿Por qué? ¿Quién es tu creador? Mi creador es el editor Vamos a buscar en Google ¿Quién coño es Belfegor? No 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 Belfegor es un puto demonio tío Belfegor Oh Oh Madre mía No me lo creo Eres Illuminati Si Y yo casi igual Si Ya esta Que te den por culo Te voy a besar quiénes no Si Si Darte un besito No Y si No 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 No